buscas como quitar el lag o estás intentando quitar el lag en tu dispositivo de un giga de ram o incluso una de dos o de tres déjame decirte que ha llegado el vídeo indicado porque en este vídeo te enseñaré trucos consejos y aplicaciones para quitar el lag hasta has probado aplicaciones y nada ha funcionado si es así déjame decirte que ha llegado el vídeo indicado porque en el día de hoy te voy a mostrar los mejores trucos que tienes que hacer en tu dispositivo de gama baja para que puedas solucionar tu problema así que si quieres saber cuáles son estos trucos mira el vídeo completo para que puedas hacer bien a estas configuraciones y el método te pueda funcionar correctamente así una vez dicho esto comencemos qué onda gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy edark y sean bienvenidos a este canal donde podrás encontrar una variedad de contenido y sobre todo trucos consejos y aplicaciones y tutoriales para lo que necesites así que bueno gente quédate a ver este vídeo para que te pueda servir correctamente antes de continuar con este vídeo te invito a que te suscribas deje tu like pero sobre todo te invito a que seas parte de los miembros de mi canal así como también podrás contar con unos beneficios para el canal así que bueno gente no te pierdas de esta gran oportunidad recuerda que ando haciendo directos en mi canal de tweets y sobre todo el link estará en la descripción de este vídeo y si este vídeo llega a 50 likes en menos de 24 horas un nuevo vídeo para el canal y bueno gente sin más que decir vamos con el vídeo bueno ya estamos en el primer truco en el primer truco que les voy a enseñar básicamente consiste en lo siguiente básicamente ustedes siempre tienen activado básicamente las notificaciones todo lo que realmente nos molesta al momento de estar jugando o básicamente nos aparece una notificación al momento de usar una notificación que llegó un mensaje en el momento que estamos jugando pero para evitar ese problema básicamente lo único que tenemos que hacer es lo siguiente no vamos a ir arriba en la parte deslizamos todas las paneles control y aquí nos aparecerá la la opción de no molestar pero si no quieren activar esto se van a ir a configuraciones de configuraciones se van a ir donde dicen notificaciones y notificaciones van a encontrar lo siguiente vale en gestión de lotes aquí van a poder encontrar todas las notificaciones que ustedes no quieran desactivar y las que quieran activar vale la desactivan o activan dependiendo de ustedes dependiendo de ustedes quieran para que ya no esté guardando básicamente no les aparezca nada y funciona de la mejor manera así como no mente ese es el truco vamos con el siguiente solamente como segundo truco que vamos a hacer el día de hoy va a ser los siguientes se van a ir a configuraciones de configuraciones lo único que van a hacer es lo siguiente vamos a ir donde dice aplicaciones y básicamente las aplicaciones vamos a buscar las aplicaciones totales o la lista de aplicaciones que tenemos en el dispositivo para que funcione correctamente básicamente esto va a ser que los otros queramos cerrar todas las aplicaciones que no estemos utilizando al momento de esta que vayamos a jugar esto yo les sugiero que lo hagan después de que quieran jugar o básicamente antes de que quieran jugar en free fire o cualquier otro juego en especial ustedes lo van a activar o básicamente lo van a estar entrando acá los borran y básicamente van a detener esa aplicación ya no va a estar en segundo plano dependiendo de cuáles aplicaciones fueron las que utilizaron en su momento básicamente ustedes van a estar acá entran acá y donde dice detener debe decir detener básicamente debe estar así para que no esté en segundo plano como verán yo les estoy mostrando unos ejemplos de los cuales están las aplicaciones y funcionan correctamente y como verán aquí tenemos esta y lo único tenemos que hacer es donde dice detener o básicamente pueden borrar los datos dependiendo de la aplicación que ustedes quieran si no utilizan los datos lo pueden borrar yo les sugiero que sólo detengan para que funcione correctamente así que bueno mente ese es la segundo truco vamos con el siguiente para mente como tercer truco en el día de hoy va a ser lo siguiente como verán en este vídeo yo les enseñaba un variedad de trucos o básicamente siempre les traigo trucos en hoy siempre bueno mente ya estamos en el tercer truco en el tercer truco vas consistir en lo siguiente gente yo siempre les he traído muchas aplicaciones y básicamente trucos y consejos de las cuales a ustedes les gustaría o cuál el dispositivo les gustaría en sí que yo verifique para que puedan utilizar los mejores trucos así que bueno mente para poder quitar el app sin más que decir suscríbete a este vídeo suscríbete a este canal comparte este vídeo deja tu like y deja tu comentario para que el siguiente vídeo os hagas como un saludo así que bueno mente como verán con el tercer truco lo único que vamos a hacer en lo siguiente vamos a ir donde dice la el buscador gorge google en google chrome o cualquier otro que ustedes quieran y básicamente van a hacer lo siguiente se van a ya los tres puntitos de los tres puntitos van a historial de historial van ahí donde dice borra toda la navegación y ustedes van a elegir si es siete días siete días ocho días 24 horas siete días últimas cuatro semanas dependiendo de ustedes quieran borrar y yo les sugiero que borren todo el historial o dependiendo de cuáles no quieran borrar eso dependerá de ustedes así que bueno gente la hora vamos a ir acá donde dice las pestañitas y ustedes van a estar cerrando todas estas pestañas que no utilicen o básicamente no estén utilizando en el momento para que funcione correctamente para que así esto no estén como en segundo plano y básicamente nos ahorre almacenamiento al momento de estar jugando así que bueno gente vamos con el siguiente bueno gente ya estamos en el último truco en este truco va a ser el cuarto truco y básicamente lo consiste en esta aplicación y bueno gente como verán esta aplicación consiste en la mejor aplicación de las cuales yo siempre he traído aplicaciones que las cuales puede funcionar para ustedes ya dependiendo de su dispositivo si ustedes quieren que yo traiga una aplicación ya sea para su dispositivo ya sea dejen los comentarios y suscríbanse a este vídeo suscríbanse a este canal para que ellos traigan más contenido y sobre todo si quieren ver algo contenido diferente de combinación de habilidades o algún otro otro vídeo en los comentarios para que yo lo esté trayendo cual de la misma manera así que bueno y como siempre en la descripción de este vídeo pueden encontrar esta aplicación para que lo pueden instalar correctamente básicamente entramos a la aplicación y vamos a encontrar esto gente esperamos a que cargue básicamente y lo único que vamos a entrar a encontrar es lo siguiente le vamos a dar donde dice permiten y este será la interfaz de de la aplicación y básicamente lo único que vamos a donde dice a rambos le vamos a dar donde dice a rambos y básicamente va a ser lo siguiente vale bacal o verana nos aparecerá un pequeño anuncio y nos apareció un anuncio de ram ya limpiada básicamente eso es lo que nos sale cada vez que sale un anuncio básicamente consta en que la aplicación ya hizo su trabajo ahora lo que vamos a hacer es donde dice aquí básicamente este es el automat box lo van a activar y básicamente la van a salir automat le van a dar acceso a uso de datos y vamos a utilizar esta opción para que siempre esté activo y básicamente en cualquier juego puede hacer correctamente vale esperamos a buscamos la aplicación buscamos la aplicación que debe ser esto así que bueno desde la aplicación le damos haga le damos haga si no es de edad y está ahora ya tenemos esto y lo único que tenemos que hacer es activar básicamente ya que nosotros queramos y para que funcione correctamente aquí básicamente va a ser que esto ya sea automático y básicamente podamos utilizarlo correctamente ya que sea esto lo desactivamos y básicamente nos sale otro anuncio cerramos y ahora lo que vamos a hacer es donde dice en free fire le damos a free fire y automáticamente esta aplicación nos lanza a un emulador y básicamente lo lanza al free fire como verán gente ya estamos en free fire como verán ya está viendo la aplicación y único que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a esperar a que se habla que se abra la aplicación y bueno gente como verán ya estamos aquí así que bueno yo soy de dark y nos vemos en un próximo vídeo que onda gente ya estamos en un apartado de saludos en este vídeo les yo les mando un saludito a todos los que comentaron a mis que siguieron tanto en instagram como en facebook como en que onda gente ya estamos en un apartado de saludos yo soy de dark y sean bienvenidos a este canal yo les mando un saludito y un fuerte abrazo gracias por el apoyo y sobre todo les mando saludo a todos los que comentaron suscribieron y sobre sobre todo comentaron y me fueron a seguir en mi canal de tweets donde estamos directos todos los días así que bueno mente espero que les guste y sobre todo yo les mando un fuerte abrazo éxito en todo lo que hacer y un saludito cuídense tomen agüita y bañense puercos hasta la próxima chao chao qué onda gente sucia yo soy de dark y sean bienvenidos a este canal un saludo Gracias por ver el video.